De esta información que me llegó a mí, que tiene que ver con que Maite habría terminado la relación, la información que a mí me llega coincide muchísimo con la de Roberto, y más bien tiene que ver con que ellos no lograron nunca congeniar mucho tampoco, como que les costó mucho congeniar a las familias, como integrarse, nunca lograron que sus mundos se unieran, como que esa es la información que me dicen a mí y que por eso, esa habría sido la razón, ¿qué pasa con muchas parejas para terminar? Claro, porque finalmente cuando uno recién conoce a alguien y te gusta, está toda la química, está todo el encanto, que es una cosa nueva, que es como que no podéis respirar si no está esa persona, pero después cuando todo eso baja y pasa el tiempo, lo único que queda entre los dos son las cosas en común, entonces cuando ya te empiezas a dar cuenta que ya no te das mariposita en la guata porque lo ves, o porque te llama, o porque le escuchas la voz, queda el, oye, vamos a tal lado, apuesta que lo pasamos bien cuando hacemos tal panorama, oye, qué entretenido, me gustó esta película, ¿te gustó esto también a ti? Sí, y ahí uno empieza a ir construyendo más la relación. Ahora, rescato lo que dice Roberto, porque Roberto dice, terminaron hace uno o dos meses, perdóname, una entrevista que sale, ya, una entrevista, es que lo que pasa es que no podemos hablar de uno, dos meses, tres semanas, una semana, porque tenemos incluso noticias de que terminaron la semana pasada, o sea, yo he escuchado hoy día que terminaron hace una semana, hace un mes y medio, a dos meses, me dijeron ayer una entrevista muy cercana a Maite, una entrevista como esta, perdóname, si ellos hubiesen terminado hace dos meses, esta entrevista se para, y le dice, oye, ¿sabes qué? Terminé mi relación. No, por favor, por favor, omite la parte donde aparezco hablando de mi pareja, porque ya no estoy con él. ¿Tú crees que la van a tescar, por favor? No, pero es que no, 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 pero imagínate que hubiese hecho eso, ¿tú crees que la revista no lo va a publicar? ¡Exlusivo! Maite Rodríguez terminó con Alexis. Pero tenés que hacer algo, ¿sabes qué es lo que me pasa a mí? Que no le creo a ninguno de los dos, y ojo, porque de Alexis Sánchez, en Europa todo el mundo sabe, que él incluso se dice que tiene un hijo, o sea, yo creo que aquí Maite no pudo con él. No, 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 lo de Mari Plaza. Mucha gente en Europa comenta que esa situación sí es real, yo creo, a lo que voy con esto es lo siguiente, Maite Rodríguez no vivió un cuento de hadas, ni fue la princesa de esta historia. Ella vivió un pololeo tormentoso, con una persona a la cual se le liga profundamente y continuamente con mujeres, segundo, con un hombre que es muy apetecido, y tercero, con un hombre que está lejos. Pero no, es que se hiciera... De verdad yo creo que estamos hablando de una historia de cuentos que no existió. A ver, acá hay distintos puntos de vista y son respetables y todo enriquece en la conversación. Decir que vivió o asegurar que vivió un pololeo tormentoso me parece que es un poco mucho. A ver, primero para aclarar ciertas cosas, lo de Mari con Alexis, eso fue un tema que se habló... No, nada. Fue un tema que se habló, que se hizo el examen de ADN y por lo menos mediáticamente en la justicia quedó que Alexis no es padre. Exacto. Ya, eso me parece que hay que aclarar. El único hijo de Alexis, lo de la revista... La mamá sigue dando entrevistas diciendo, asegurando que él es padre. Siguió muchas veces y después incluso ella misma pedía bajar ciertas entrevistas, te lo digo porque nosotros también lo vivimos acá. El único hijo de Alexis es el Leo Messi porque le ganamos dos Copa América y después no lo vi en toda la razón. Listo. Lo de la revista, para que la gente también se venda en su casa, las entrevistas a veces las hacen con mucho, mucho tiempo de anticipación. Yo sé personas que han dado entrevistas hace tres meses y que todavía están esperando que su revista... Y creo que conocemos a la misma persona, todavía están esperando que su entrevista salga. Perdón, yo di una entrevista en enero y mi entrevista salió en abril. Pasa mucho. Sobre todo cuando hay gente que viaja tanto como Maite Rodríguez. Y dificulto que Maite con Alexis y me haga la sensación de que yo estaba en el minuto de decir, chuta, vamos a terminar definitivo o no. Entonces ellos no querían que se hiciera público, si se lo denunciaban a la revista, lo iban a hacer público porque era el golpe, así como era golpe que Maite por primera vez hablara tan claro del amor. Y con respecto a lo que dice Lale, yo siento que va un poquito más allá, Mari, mi visión, de que si nos sigue llenando la guatita de mariposa, el ir al cine junto, el tomarnos las manos, el pasar todo un fin de semana viendo películas. A mí me parece que cuando hay una relación amorosa, primero uno se enamora de las personas, ¿cierto? Y empieza a vivir todo eso rico. Cuando avanza el tiempo, cuando hay más de un año de relación, ya no solamente sirve con enamorarte de la persona que tienes al lado. Tú te tienes que enamorar de alguna forma con la familia que viene y esa persona se tiene que enamorar de la familia, los compañeros futbolistas, los amigos, el entorno, la infancia. Y muchas veces pasa que hay dos personas que dicen, Chuta, ¿sabes que nos amamos tanto? Nuestras metas en la vida son las mismas que ser feliz aquí y allá, pero nuestros caminos se alejan tanto porque a veces yo no me puedo enamorar de tu familia. Y tu familia tampoco se puede enamorar. A mí me parece que fueron más elementos externos los que entran a jugar más que de desamor de ellos mismos. Cata, Julio, tenemos un... Ale Valles. Mi querida. Aquí está la señora. Hoy cómo me ponen esta foto, Alexi. Elizabeth Contreras, cuando uno quiere a alguien la distancia no es nada. Yo hubiera sido Maite no dejaba escapar a Alexi. ¿Sabes lo que pasa, Elizabeth? Bueno, Elizabeth. Yo tengo la información que cuando Maite empieza como a tener esta onda con Alexi, ella venía de una relación súper tormentosa, celópata. Tiago Correa era muy celoso con Maite. ¿Tiago Correa? Sí. Era muy fresco. ¿Me está? Y básicamente los más celópatas son los más frescos. Estaba hasta acá la Maite de las relaciones con gallos celosos, con gallos difíciles. No quería nada. Ella se dejó encantar por Alexi. ¿Qué más? O sea, lo único que quería es que la regalonearan. Ella empezó como a salir con esto. Uno empieza una relación. Uno no siempre empieza una relación. Ah, Alexi, me voy a casar. Me encanta. No, uno empieza a jugar. Y ahí empezó a embaucarse todo esto. Yo creo, de verdad, que Alexis quería como ponerse más seria a la cosa. Él quería guagua, quería casarse, quería llevársela a Londres. Yo tengo entendido que él también era muy celoso que no dejaba que ella hiciera teleseries. ¿Qué? Era de eso. ¿Alexis? Yo tengo entendido que él era muy celoso. ¿Nuestro Alexis? Nuestro Alexis. Él dijo maravilla. Pero si es futbolista, son muy machistas los futbolistas. Obviamente, se le quería llevar para allá, traerla encerrada, casarla y hacerla una guagua. De hecho, él está recién viviendo la vida, lo está pasando bien. O sea, yo de verdad que creo que acá lo que no hubo fue suficiente amor. Usted, Claudita Schmidt, que conoce a hartos futbolistas, ¿verdad que son celosos? ¿Por qué los conocí? No, porque yo puedo conocer gente, pero no todos son iguales. Es cierto. Y a veces, cuando escucho esos repertorios, es darse mucha vuelta en un tema que simplemente no tiene que ver, porque considero que ni la distancia, ni las familias, son temas para cuando uno está realmente enamorado. O sea, acá son dos chicos que se conocieron, que son de dos mundos distintos, pero que de verdad se dieron la oportunidad de intentar. No funcionó, no más. La Maite era una chica que como bien plantea la cata, era carretera o sigue siendo, era de un ambiente un poco más tóxico, su entorno, era de verdad una chica que estaba en otro mundo y conoció a Alexis, que es un tipo deportista, deportista de élite, de los que realmente son ordenados en su vida con relación al alcohol, a las drogas y a todo el tema. Al leseo. Al leseo. Entonces, claro, o sea, venía de esta relación de que, de la relación de ella con Tiago que empezó mal, que empezó tóxica también porque estaba él en otra relación, casado, donde fue las patas negras, donde había, siempre fue de celos, también de noche, de la gente. Él era terrible. Entonces se topan la vida con un tipo como Alexis que no tiene absolutamente nada que ver al mundo en el que ella está acostumbrada a moverse. O sea, que es el mundo quizás de mucha gente, ¿no? De pasarlo bien, de disfrutar la vida, de salir a bailar, de carretear, de meterte algo para adentro, un traguito, un traguito. Conoce a este hombre que está alejado de todo eso. Se da una oportunidad más encima de ser regaloneada, querida. Y me gusta que ella se permitió vivirlo, ¿no? Exacto. Porque claro está que tenía un peso muy fuerte sobre sus hombros. Entonces está listo, se vivió, se conocieron, lo pasaron chancho y se terminó. Ahora, vuelvo a repetir, no es que nosotros nos enteramos porque ellos no tienen mucho cariño y que quieren que se sepan. No, se supo porque se vieron obligados a blanquear por nosotros. ¿Y por qué se vieron obligados? Porque, y lo voy a decir, y lo voy a decir, porque básicamente a los dos, y yo creo que mucho más a Maite, le convenía seguir callando y no blanquear esta separación. Porque como bien lo saben ustedes, a ella le aumentaron mucho los seguidores, ella es mucho más cotizada desde que estaba con Alexis. Ahora es internacional. Y ahora, y también internacionalmente y todo. Entonces, mientras más quedara piola o pudieran alargar el hecho de que se blanqueara este término, mejor, mejor para ellos. Roberto, tenemos un tuit. Roberto, por favor, el Alexis, se intrusa. Siempre se le culpa a las mujeres solo porque son ídolos en nuestro país, pero no era muy difícil darse cuenta que vienen de mundos diferentes y no se puede culpar a ninguno, dice Caro. Totalmente de acuerdo con que eso es. Bien breve, voy a decir, o sea, y lo dije acá y insisto, me lo dijeron ayer muy cercano a Maite, los dos estaban muy embalados, los dos estaban muy enganchados, pero los dos entendían que esta relación no iba a ser tan duradera o no iba más allá de una gran proyección. Lo que sí creo que también le estamos poniendo mucho son los dos jóvenes, los dos están en la plenitud. Alexis Sánchez sabemos que dentro de muchas prioridades la número uno es su carrera y él quiere ser el mejor del mundo, él quiere ojalá ser con Chile campeón del mundo. Tiene muchas metas que quizás hoy día no puede compatibilizar con una relación. Yo no creo que en algún minuto esta pareja habló de matrimonio o de viviendo juntos o de muchas previsiones juntos, sino que lo estaban pasando bien y duró lo que duró un pololeo de juventud. Hubo también ¿cuántas veces está acá? Terminaron, muchachos. Arte duró. No vamos a hacer cátedra de relaciones. ¿Cuántos de 421 días? No, 421 días dijo la última noticia. La última noticia. Muy bien. Oye, ahí está. Entonces Alexis Sánchez y Maite ¿por qué terminaron? Creo que los mundos no congeniaron.